Seguramente amas los Golden Retrievers tanto como nosotros, y como la salud es uno de los temas primordiales a la hora de llevar un perro a casa, es importante que conozcas las patologías que afectan a esta raza tan popular por si algún día decides adoptar a uno. El Golden Retriever tiene una esperanza de vida de 12 años, sin embargo su calidad de vida se puede ver afectada por ciertas enfermedades hereditarias que aquejan la vida de algunos ejemplares. Conocer las enfermedades que pueden afectar a un Golden Retriever es muy importante para prevenirlas y ofrecerle a tu can una vida llena de diversión y amor. Es por eso que hoy en Oxitocina Magazine presentamos 7 enfermedades comunes en el Golden Retriever. Antes de iniciar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones. Estamos subiendo 6 videos a la semana. Ahora sí, ¡comencemos! Número 1. Displasia de cadera. Sí, la displasia de cadera también afecta al Golden Retriever. Como lo hemos explicado en videos anteriores, esta patología suele afectar a los perros de razas grandes. Es una enfermedad hereditaria en la que la articulación de la cadera o articulación coctofemoral está mal formada y tiende a dislocarse. Es una enfermedad en la que influye muchísimo el ambiente en el que se desenvuelve el can. La sobrealimentación y las intensas jornadas de ejercicio suelen acelerar la aparición de la enfermedad. Si notas que tu perro cojea sin ninguna causa aparente debes visitar al veterinario, ya que este suele ser uno de los síntomas más comunes de la displasia de cadera. Número 2. Displasia de codo. Otra enfermedad común en el Golden Retriever y en perros de otras razas como el pastor alemán es la displasia de codo que se origina por una malformación en las articulaciones del codo. Se estima que el 10% de los Golden padecen de displasia de codo, aunque no es tan común como la displasia de cadera. La mejor forma de saber si tu Golden padece de displasia de codo es a través de una radiografía. Un perro con displasia de codo puede tener una vida tranquila y feliz, ya que no suele afectarlo tanto como la displasia de cadera. Número 3. Atrofia progresiva de retina. Existen algunas enfermedades oculares comunes en el Golden Retriever que suelen afectarlo en cualquier etapa de su vida. Una de ellas es la atrofia progresiva de retina que deteriora gradualmente el área fotosensible del ojo y esto genera la lenta pérdida de la visión. El diagnóstico precoz es indispensable, ya que si no se detecta a tiempo puede producir ceguera en edades tempranas. Lo ideal es acudir a un veterinario experto en el área de oftalmología. Número 4. Cataratas hereditarias. Otra de las enfermedades más comunes en esta raza son las cataratas que generan una especie de opacidad en el lente del ojo. A pesar de ser una patología ocular, no siempre afecta la visión del CAN. Además, se puede diagnosticar a temprana edad. Las cataratas cuyo origen no es hereditario también existen. Lo ideal es ir al veterinario para que éste, a través de ciertos exámenes, detecte el origen de la enfermedad y decida qué tratamiento aplicar en el CAN afectado. Número 5. Triquiasis. Algunas enfermedades en las estructuras anexas al ojo pueden afectar el día a día de nuestro compañero. Una de ellas es la triquiasis, que ocurre cuando el pelo de la cara del CAN entra en contacto con el globo ocular, causándole molestias y afectando directamente la córnea. Número 6. Distriquiasis. Esta patología se debe al crecimiento de las pestañas en los orificios de la glándula de meibomio o detrás de ella, lo que genera que dichos vellos raspen directamente la córnea. A diferencia de la displasia de cadera y codo, que son enfermedades hereditarias, la distriquiasis es una patología congénita y puede generar ceguera en el golden afectado. El tratamiento lo determinará la gravedad de la enfermedad. Antes de llegar al final de la lista, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Estamos subiendo 6 videos a la semana. Número 7. Estenosis aórtica subvalvular. Esta patología es conocida como enfermedad hereditaria del corazón y debería ser diagnosticada en todos los golden retriever, ya que es una afección común de la raza. Pero la sociedad canina no exige este diagnóstico. Un veterinario especializado en cardiología puede realizar un chequeo para descartar la presencia de dicha enfermedad en tu can. Otras enfermedades comunes en el golden retriever son la epilepsia y el hipotirodísimo, de carácter hereditario. Si sueñas con adoptar un golden retriever, cachorro o adulto, lo primero que debes hacer es visitar un veterinario para que éste descarte la presencia de alguna de estas enfermedades y así comenzar de inmediatamente con el cronograma de vacunas y desparasitación. Si te gustó este video, aquí te dejamos otros que pueden ser de tu interés. No olvides visitar nuestra página web y redes sociales, donde a diario compartimos información de interés sobre las mascotas. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.